En distinciones honoríficas, la de las asociaciones dice que... La Comisión Política continúa recibiendo insumos para aprobar en tiempo la Ley de Reconciliación Nacional y Justicia Restaurativa. Durante la última sesión de este año recibió un informe técnico que compara la propuesta de Ley de la Mesa contra la Impunidad y la de la Comisión Ad hoc. Hace hincapié que se desarrolle un reglamento de todo aquello que no está dentro de la ley o que se amplíe. En cambio, lo de la propuesta de la Comisión Ad hoc no desarrolla o no habla sobre la creación de un reglamento. Y creo que eso es importante. La propuesta del reglamento a criterio del presidente del órgano legislativo es importante para garantizar el cumplimiento de la normativa. Hay aspectos de detalles muy puntuales que tienen que ser desarrollados por reglamento. Si la ley debe ser más genérica y un reglamento tiene que desarrollar de forma, digamos, pormenorizada cada uno de los aspectos a cumplir. Los demás parlamentarios coinciden en que el documento servirá de insumo para que el marco jurídico cumpla con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de crímenes de guerra. Independientemente de dónde se ubiquen las víctimas, puedan tener certeza y puedan tener justicia al final de todo esto. El reto de la Asamblea será que esto goce de la mayor legitimidad posible. Para el próximo año, la Comisión Política tiene previsto hacer consultas con víctimas del pasado conflicto armado y el gobierno antes de aprobar la Ley de Reconciliación Nacional. La Asamblea Legislativa tiene como fecha límite el 28 de febrero de 2020 para emitir una nueva normativa que sustituya la derogada Ley de Amnistía que otorgó perdón a quienes cometieron crímenes de guerra. Edgar Jurado, Meganoticias 19.